La modificación del texto único de procedimientos administrativos del Instituto Nacional de Cultura ha permitido agilizar los trámites para gestionar la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, Sira, que anteriormente generó incluso el reclamo de alcaldes y hasta de congresistas, como Javier Velázquez Quesquén, quien en más de una oportunidad criticó al Sira, calificándolo de una traba burocrática que impedía ejecutar obras. Eliminada esta barrera, el director regional de Cultura, Jorge Centurión, afirmó que ahora el número de tramitaciones de este documento se ha triplicado, favoreciendo a los municipios que pretenden concretar la ejecución de sus proyectos de inversión pública. Bueno, esto se modificó al momento que se cambió el TUPAC, el texto único de procedimientos administrativos, señalando que los Sira iban a ser emitidos en las regiones, hasta un máximo de 5 hectáreas. Basado esto, ya era otro tratamiento, en el cual tenía que formularse un proyecto, el interesado tenía que contratar a un arqueólogo, la supervisión siempre se mantenía por la región, pero los informes sí van a Lima para que ellos se emitan. ¿Y estos se han incrementado? Sí, bueno, en los últimos años con la ejecución de los proyectos de energía eléctrica para suministro de zonas rurales, se ha incrementado tal vez tres veces más de lo que se hacía antes. Si antes ingresaban, de repente, pues al mes 15, 20 expedientes, ahora están entrando el triple. El tema arqueológico no es sólo lo que le preocupa al INC, sino además el del patrimonio histórico. Jorge Centurión refiere que frente al proceso de nuevas construcciones que se registran en la ciudad, ha propiciado un desorden en su crecimiento, no respetando las normas dictaminadas por el ente cultural. Es por ello, se combinó con la comuna provincial de Chiclayo, velar por el respeto de su patrimonio. El número de construcciones modernas o nuevas en Chiclayo, con lo menos la parte que está en el polígono, la zona monumental de Chiclayo, que abarca Bolognesi, Luis González, Pedro Ruiz y Sáenz Peña, se han dado varias construcciones nuevas, lo que significa que el arquitecto que tenemos atrás tiene que estar no solamente haciendo las inspecciones para los informes, sino las supervisiones. Ha habido una denuncia sobre lo que pasa acá en Elisa Aguirre, en esa casa republicana, donde funcionaba una tienda de claro, y que de la noche a la mañana lo demolieron y han comenzado a construir a una velocidad impresionante. El tema de la Casa Bulnes, donde antes funcionaba el juzgado de la policía, del militar, el juzgado militar, también una casona antigua, como que tenía un valor histórico. Bueno, sucedió varios casos, como este, el de la avenida Venus, que está a un costado de Ripley. Entonces, en varios casos, eso ha significado que nosotros manifestemos nuestra incomodidad frente a esta situación, hemos firmado un acta en el cual estamos conviniendo ciertos parámetros para evitar que sigan sucediendo estos temas. El director regional de Cultura refiere además que se ha solicitado la intervención del procurador de este organismo, a fin de profundizar las investigaciones y establecer las responsabilidades de quienes atentan contra el patrimonio histórico de Chiclayo. Hemos pedido al procurador del ministerio que presente una denuncia para que se investiguen estos hechos y que se aleja de este tema. Tenemos tan pocos monumentos históricos acá en Lambayeque, tenemos que defenderlos, porque es parte de nuestra memoria como ciudad. Finalmente, el arqueólogo Jorge Centurión señaló además que tras la designación de Susana Vaca como ministra de Cultura, este portafolio solicitó a las direcciones regionales emita un informe situacional con el propósito de iniciar un proceso de recuperación de la cultura en el país, pues aseguró, esta precisamente no atraviesa sus mejores momentos. ¡Gracias!